Bueno, pues continuamos con la parte del equilibrio ¿Cómo podemos alcanzar el equilibrio en el monopolio? Bueno, la curva que tenemos aquí en la gráfica de la izquierda sería la curva de demanda de la empresa competitiva Esto sería la demanda de la empresa competitiva Si os acordáis, en competencia perfecta teníamos que el precio que venía dado por el mercado coincidía con la curva de demanda Y a su vez esto coincidía con el ingreso medio y el ingreso marginal Todo eso sería esta curva, una curva de demanda horizontal Sin embargo, en el monopolio, que sería la curva de la derecha, vamos a tener que la demanda va a coincidir únicamente con el ingreso medio ¿Cómo se calcula el ingreso medio? El ingreso medio es igual al ingreso total partido por Q Es decir, el ingreso medio va a coincidir con el precio ¿Pero cómo el precio? Pues depende de a qué cantidad ofertemos A cada cantidad ofertada le va a corresponder un precio distinto Y ese precio no viene dado por el mercado, sino que el monopolio es el propio mercado Es el único oferente Pues la demanda va a coincidir precisamente con el ingreso medio y con el precio Pero no va a coincidir en este caso con el ingreso marginal La curva de ingreso marginal va a ser distinta Por lo tanto, para maximizar los beneficios, ¿qué deberíamos hacer? Pues para maximizar los beneficios se tiene que cumplir lo que sería la condición de primer orden La condición de primer orden coincide con lo que ocurría en competencia perfecta Si yo maximizo los beneficios, lo que hago es derivar esta función e igualarla a 0 Si derivo el ingreso total con respecto a la cantidad, esto va a ser igual al ingreso marginal Si derivo el coste total con respecto a Q, esto va a ser igual al coste marginal Y esto lo igualo a 0, tendremos ingreso marginal menos coste marginal igual a 0 Es decir, he derivado esto para poder maximizar Igualo a 0 y al igualar a 0 lo que puedo hacer es pasar el coste marginal al otro lado de la igualdad Y me quedaría que se tiene que cumplir que el ingreso marginal sea igual al coste marginal Es decir, en el punto donde estamos obteniendo el máximo de beneficios Es en aquel donde se cumple la condición de primer orden Que es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal Al igual que ocurría en competencia perfecta Ahora bien, además se tiene que cumplir la condición económica Es decir, que el precio sea mayor o igual que los costes variables medios a corto plazo Eso quiere decir que en el corto plazo al menos estemos cubriendo los costes variables Y en el largo plazo tendríamos que cubrir los costes medios Porque en el largo plazo no hay costes variables Por lo tanto, en el largo plazo el precio tendría que ser mayor o igual que el coste medio Si os acordáis, esto también ocurría en la competencia perfecta de una manera similar Porque para poder obtener beneficios, es decir, la condición de cierre era que se cumpliera en el corto plazo Esto, ¿verdad? Por debajo de ese punto la empresa debería cerrar Porque ni siquiera estaba cubriendo los costes variables Pues lo mismo ocurre aquí Y por último, pues si lo vemos gráficamente Lo que tenemos es esta gráfica de aquí Bueno, aparte se me ha olvidado una tercera condición Que también teníamos en competencia perfecta Que sería la condición suficiente Esta condición, aunque no esté recogida en la diapositiva La tenéis recogida en los apuntes Y la condición suficiente, lo que decía Era que la derivada del ingreso marginal Tenía que ser menor que la derivada del coste marginal ¿Vale? Es decir, la pendiente del coste marginal Debe ser mayor a la pendiente del ingreso marginal ¿Os acordáis, no? Bueno, pues en esta gráfica, como decía Vemos esa maximización de beneficios En el caso del monopolio Aquí está representado el ingreso medio Que sería esta curva azul eléctrico Ese sería el ingreso medio Y como vemos es distinta a la curva de ingreso marginal ¿Vale? Que sería esta otra La curva de ingreso medio coincidiría con la demanda O sea que si yo os pregunto ¿Cuál es la demanda en esta gráfica? La demanda sería la curva de ingreso medio Y esta otra azul celeste sería el ingreso marginal Bueno, pues como sabemos Lo primero que se tiene que cumplir Es que el coste marginal sea igual al ingreso marginal O lo que es la condición necesaria Para que yo esté maximizando beneficios ¿Y dónde? ¿En qué punto se igualan el ingreso marginal y el coste marginal? Pues eso ocurre aquí Es decir, donde se cruza Donde se cruza la curva de coste marginal Que sería esta Con la de ingreso marginal Que sería esta otra ¿Vale? ¿Cuánto produce el monopolista En este punto donde se cruzan? Pues produce en concreto Diez unidades ¿Vale? Esas son las unidades que va a producir el monopolista Para poder maximizar sus beneficios En este punto La pendiente de la curva de beneficios va a ser cero ¿Vale? La pendiente de la curva de beneficios va a ser cero Porque estoy maximizando los beneficios ¿Vale? La pendiente de la curva de beneficios No los beneficios van a ser cero Sino la pendiente de la curva de beneficios Eso quiere decir que yo me encontraría Si esta es mi curva de beneficios Yo me encontraría en este punto Donde el beneficio es máximo Por lo tanto, como es máximo La pendiente es cero ¿Vale? Es una curva horizontal, pero también hay otro punto en el que la pendiente de los beneficios es cero, que va a ser aquí. ¿Y esto es un máximo de beneficios? No, esto es un mínimo, ¿vale? Esa era la diferencia que vimos en competencia perfecta, que en ambos casos el ingreso marginal coincide con el coste marginal y por eso la pendiente de la curva de beneficios es cero, ¿vale? Pero, ¿a qué precio va a producir el monopolista? ¿A este precio? No, va a producir aquel precio donde la curva de ingreso medio coincida con ese precio, ¿vale? Entonces, si yo sé ya que voy a producir la cantidad de 10 unidades, lo que tengo que hacer es seguir hacia arriba y buscar la curva de ingreso medio y el ingreso medio es lo que me va a dar a qué precio vendería el monopolista, ¿vale? Por lo tanto, si estuviéramos en el caso de competencia perfecta, bueno, para empezar estas curvas, la de ingreso medio y la de ingreso marginal serían horizontales, ¿vale? Pero en el caso imaginemos que son horizontales y aquí es donde coincide el ingreso medio y el ingreso marginal. El precio al que produciría sería el que esté por aquí, ¿vale? Pero como estamos en caso de monopolio, tenemos que trazar una línea recta hacia arriba hasta que encontremos el ingreso medio y en ese punto obtendremos cuál es el precio de equilibrio para el monopolista, ¿vale? Por lo tanto, primer punto. ¿Dónde se cruzan coste marginal e ingreso marginal? Hallo mi cantidad, la cantidad que produce el monopolista. Segunda parte, trazo la línea hacia arriba hasta que encuentre el ingreso medio y ahí es donde me da a qué precio voy a producir. Por lo tanto, el precio va a ser igual al ingreso medio cuando produzcamos 10 unidades. Más cosas que podemos obtener. A ese precio, produciendo esa cantidad en concreto, ¿cuál es el coste medio? Pues voy a buscar la curva de coste medio cuando produzco 10 unidades y me la encuentro aquí. El coste medio sería de 15 unidades cuando yo produzco 10 unidades de producto. ¿Y cuál es el beneficio por unidad de vendida? Pues el beneficio por unidad vendida va a ser ingreso medio menos coste medio, es decir, 30 unidades que es el ingreso medio menos 15 unidades que es el coste medio, igual a 15 unidades de beneficio por cada unidad vendida. Vale, pero eso es el beneficio por unidad vendida. Pero el beneficio total que obtiene este monopolista, pues el beneficio total se va a corresponder con este área, ¿vale? Ese sería el beneficio porque es la diferencia entre el coste medio y el ingreso medio. ¿Hasta dónde llega? Pues se corresponde con este área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Pues base por altura, 15 por 10 o lo que sería lo mismo, 15, ¿vale? 15, que son los beneficios por unidad vendida, multiplicado por el número de unidades vendidas que son 10 y tenemos 150 unidades de beneficio total. Y ahora para continuar vamos a ver qué es lo que ocurre con la eficiencia si comparamos el monopolio con el caso de competencia perfecta. Vale, para ello tenemos este gráfico en el que vemos en primer lugar el precio en competencia perfecta, ahora explicaremos por qué, y la cantidad ofertada o intercambiada en competencia perfecta. Y aquí tenemos la cantidad intercambiada cuando tenemos un mercado en situación de monopolio y el precio en monopolio, ¿vale? Como veis, la cantidad intercambiada sería algo menor en monopolio y el precio algo mayor en monopolio, en comparación con el caso de competencia perfecta. Si suponemos que los costes tanto del mercado de competencia perfecta como del monopolio fueran iguales, lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo calculamos ese precio y esa cantidad en el caso de la competencia perfecta. Como sabéis, en el caso de la competencia perfecta el precio es igual al coste marginal, ¿vale? Como el precio es igual al coste marginal, lo que tenemos que igualar es el ingreso medio y el ingreso marginal, porque el ingreso medio es igual al ingreso total partido por la cantidad y el ingreso total partido por la cantidad es P por Q partido de Q, lo que es igual al precio, ¿vale? Por lo tanto, el precio en competencia perfecta se establecería aquí. Y, bueno, aunque suponemos también, es verdad, que la competencia perfecta, esto en lugar de ser una línea decreciente sería una recta decreciente, sería una línea horizontal, pero bueno, en competencia perfecta el coste marginal es igual al precio y el precio es igual al ingreso medio. Por lo tanto, el precio al que produciría el productor en un mercado en competencia perfecta sería este precio, ¿vale? Y la cantidad que produciría, pues sería esta en concreto, porque ese precio, este productor produciría esta cantidad, simplemente porque se igualan aquí, ¿no? El precio y el coste marginal. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso del monopolio? En el caso del monopolio, en lugar de producir a ese precio, el monopolista lo que hace es igualar ingreso y coste marginal. Como el ingreso y el coste marginal se igualan aquí, lo primero que decide es qué cantidad va a producir. Va a producir QM, ¿vale? Porque ahí es donde se igualan ingreso y coste marginal. ¿Y a qué precio lo va a producir? Pues lo va a producir al precio al que esta cantidad se cruce, digamos, con la curva de ingreso medio. Se cruza con la curva de ingreso medio a este otro precio, precio M, ¿vale? PM, precio del monopolista. Por lo tanto, por este motivo, el precio del monopolio es mayor al de competencia perfecta y la cantidad ofertada en monopolio es menor a la cantidad ofertada en competencia perfecta. ¿Vale? Es decir, como yo soy el único oferente, puedo ofertar una menor cantidad y, sin embargo, pedir un mayor precio por esa cantidad que estoy ofertando, ¿vale? Porque yo controlo el precio porque soy el único que oferta en este mercado. Pero, ¿esto cómo afecta a la eficiencia de la sociedad en su conjunto? ¿Mejora o empeora la situación de la sociedad? No nos referimos a si mejora, si se produce una pérdida de eficiencia para el productor o para el consumidor, sino para la sociedad en su conjunto. ¿Está en una situación mejor la sociedad o estaría en una situación peor a la de competencia perfecta? Bueno, pues vamos a calcularlo. En competencia perfecta, el excedente del consumidor sería todo este área, ¿vale? Que no está dibujada, pero yo os la estoy señalando. Es decir, todo lo que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio al que se oferta, el área de este triángulo. Eso sería el excedente del consumidor en competencia perfecta. Mientras que el excedente del productor sería todo lo que está por encima de la curva de oferta, que, como sabéis, la curva de oferta es la curva de coste marginal siempre que ello produzca. Por lo tanto, sería todo el área que se sitúe por encima de esta parte. Digamos que sería una especie de triángulo también. Esto lo tenéis en las diapositivas de la micro del cuatrimestre pasado. Fue donde calculamos los excedentes porque sé que hay gente que me ha preguntado. Es del cuatrimestre pasado, ¿vale? El cálculo de esas áreas. Por lo tanto, en comparación con esa situación inicial en el que este triángulo es el excedente del consumidor y el de debajo es el excedente del productor, ¿qué ocurre cuando aumenta el precio y disminuye la cantidad producida? A este precio, a esta cantidad, el excedente del consumidor se ve reducido, ¿vale? El excedente del consumidor, hemos dicho que es todo el área que hay por debajo de la curva de demanda, es decir, por debajo de esta línea azul eléctrico y por encima del precio. Por lo tanto, como vemos, este área, este triángulo es más pequeño que este otro que era el de competencia perfecta. Ese va a ser el excedente nuevo del consumidor. Por lo tanto, ¿cuánto ha perdido? Pues ha perdido todo el área A y todo el área B, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido para el productor? Para el productor, como en lugar de producir aquí, que tenía toda esta área, produce aquí, pues ahora su excedente se va a corresponder con lo que haya por encima de la curva de oferta, que será esta, y por debajo del precio, ¿vale? Por lo tanto, a esta cantidad que producimos, se vería aumentado en el área A y reducido en el área C, ¿vale? Porque toda esta parte no la estaría consiguiendo, no se estaría beneficiando de ella, porque solamente produzco esta cantidad, ¿vale? Esto quedaría fuera del excedente del productor. Y finalmente, el coste social o la pérdida de eficiencia para la sociedad sería, si sumamos todas esas áreas, menos A menos B más A menos C sería menos B menos C. Es decir, habría una pérdida de eficiencia para la sociedad en su conjunto que se correspondería con menos B menos C.